... ... ... ... ... ... ... ... ... Si, están como culpando a empleados subalternos, cuando quienes son los principales responsables, desde el punto de vista político, administrativo y sanitario, pues no aparecen como acusados. Digamos, como un ejemplo cualquiera, el Ministro de Salud Pública en aquel momento. Lo que sea sonará, no sabemos desde aquí qué puede ser. Estamos atendidos a lo que diga la justicia. Creemos que la justicia existe. ... ... ...